El lago Titicaca es el hogar de Esteban, quien relata sus aventuras a sus nietos y nietas. Esteban era un niño pastor, que no dudó en ayudar a su ovejita. La astucia de Esteban lo ayudó a usar los encendedores de piedra para las lámparas de aceite. Así descubrió los tesoros del túnel. Era momento de volver a casa y comenzaron sus recorrosos. Desconsolado, Esteban recordó las palabras de su padre. Los aymaras son valientes. Muchas personas no le creen. Otras buscan la entrada al túnel de los tesoros. La leyó en la cuenta que el mismo Esteban clausuró la entrada, no sin antes guardar la mazorca de oro como la única prueba de esta aventura transfronteriza entre Bolivia y Perú. Otras buscan la entrada. Subtitulado por J.